Ok, entonces vamos a hablar acerca de un tema que es un poco difícil y lo voy a hacer con temor y temblor y siempre es así porque vamos a hablar acerca de la sexualidad bíblica y yo no veo muchos pequeños aquí sin embargo yo siempre trato de utilizar palabras no muy explícitas pero este tema es PG es algo de allá, este tema no es explícito pero eso nos da la oportunidad para hablar con nuestros hijos y nuestros nietos acerca de este tema la sexualidad bíblica es un tópico de mucha controversia en nuestros días y de hecho ha sido un tópico así por mucho tiempo ya la iglesia creció en sus primeras etapas donde hubo confusión sexual respeto la sexualidad bíblica por todo el imperio romano de hecho no hubo nada que tuvo que ver con lo bíblico en el imperio romano y la sexualidad como una idea es una idea con mucha confusión hoy en día particularmente en las áreas de homosexualidad la atracción homosexual de homosexual transgénero y otros asuntos y yo veo a veces en la iglesia dos extremos a veces veo en la iglesia con unos letreros que condenan y que a veces veo en la iglesia decir cosas terribles y es pura condenación y eso está mal pero luego en el otro lado en el otro extremo he visto algunas personas en la iglesia abrazan lo que es el pecado y dejan de decir que es pecado y eso también está mal no habremos de abrazar el pecado y tampoco debemos solamente condenar a la gente pero con gracia y amor y compasión por los portadores de la imagen de Dios habremos de compartir el amor de Dios de Cristo predicar el Evangelio y anhelar y buscar sanación en Cristo Jesús es muy probable que hay personas en esta misma noche aquí que quizás están luchando con la atracción al mismo sexo o conoce a alguien en su familia o amigos que están luchando con esto o tienen amigos que están en la que tienen un estilo de vida homosexual y si no sabes quién es en la iglesia solo sepa la probabilidad es que hay una cantidad de personas en esta misma iglesia luchando con eso alrededor de hace ocho años mi hijo David él se me acercó me dijo papá te tengo que decir algo estoy luchando con la atracción al mismo sexo y mi corazón cayó al piso de hecho les voy a decir lo que sucedió David dijo esto y la primera cosa que me preocupé fue mi propia reputación y cuando me dijo esto David me dijo lo primero que me preocupó fue mi reputación y eso me sorprendió de mí mismo como en mi hijo en su tiempo de mayor necesidad como puede tener un padre que solo se preocupa por su propia reputación fue el regaño la exhortación más maravillosa que Dios me había dado y luego volteé con mi hijo y yo no sé cómo me salieron estas palabras pero pude decir te amo y quiero caminar al lado de ti por este valle y te quiero ofrecer toda clase de ayuda que te puedo dar te voy a decir no puedo dar las gracias a Dios lo suficiente por una iglesia donde tenemos un equipo pastoral que se sostiene sobre ambas gracia y verdad nosotros nos hicimos equipo con nuestro pastor y mi hijo recibió consejería bíblica asombrosa y no fue debido al consejero sino debido al amor de la iglesia debido al amor de nuestro Dios debido a la verdad en su palabra mi hijo tuvo convicción por su pecado y se arrepintió él vino a Cristo y lo vimos a Dios transformarlo y no puedo dar las suficientes gracias a Dios pero les quiero decir esto les estoy mostrando esta foto ahora con su novia y es la foto más reciente que tengo de él y les quiero hacer la pregunta ¿esta es la imagen de éxito o la señal de éxito porque tiene una novia? nuestro trabajo no es simplemente convertir heterosexualidad perdón homosexualidad a heterosexualidad nuestro trabajo es predicar el evangelio con amor y compasión por un mundo que está perdido y muriendo para que las personas puedan conocer a Cristo y vivir para su gloria y eso quiere decir que todo lo demás que va con eso en Cristo las personas pueden obedecer el estándar de Dios para la sexualidad bíblica estoy tan agradecido por un hijo tan maravilloso quien es un retrato de la gracia de Dios para mí todos los días y quien me siempre me recuerda que yo tengo que arrepentirme de mi ídolo de reputación tal como él tenía que arrepentirse de su pecado no sé por qué hice eso pero él es artista él dibujó esto ¿pueden verlo? me encanta lo que él hace esto es una pintura de él esto es el más reciente cuando yo veo esto lo que más me gusta es que escucho sus palabras que él quiere hacer esto para reflejar la gloria de Dios y de eso se trata la gloria de Dios tenemos que hablar acerca de los asuntos de la sexualidad y a la medida que lo hagamos queremos poder dar el consejo correcto la consejería correcta la que solamente puede venir la palabra de Dios y hay tantas personas que están ofreciendo terapia y consejería para personas en estas posiciones estas luchas y esta cuestión tal como cualquier otra cuestión si entendemos de manera incorrecta al ser humano vamos a llegar a la solución incorrecta el consejo equivocado solamente en la palabra de Dios podemos tener un entendimiento correcto del ser humano un entendimiento correcto del problema humano y por tanto un entendimiento correcto de la solución de Dios para su gloria tantas personas se están metiendo en las ideas del mundo en las filosofías de la psicología secular a veces con ropaje cristiano con el intento de ayudar a las personas con problemas Sigmund Freud muchos conocen de él él tuvo una perspectiva evolucionista de la humanidad él pensaba que simplemente somos animales evolucionados y que nosotros solamente actuamos por instintos para entonces que nosotros solamente vivimos por nuestros instintos animales y él lo llamaba nuestra id pero los a nuestro alrededor fueron condicionados por otra manera se llamaba el superego y esas otras personas nos decían hey compórtete de una manera distinta a tu instinto y el trabajo fue de tratar con el superego para poder sentirnos cómodos con nuestros propios instintos una vez alguien le escribió acerca de su hijo una mamá y ella estuvo preocupada porque su hijo estuvo viviendo una vida de homosexualidad y esa es la respuesta de él para ella entiendo por su carta que su hijo es homosexual estoy impresionado sobre todo por el hecho de que usted no menciona este término en su información sobre él puedo preguntarle por qué lo evita la homosexualidad ciertamente no es una ventaja pero no es nada de que avergonzarse no es un vicio no es degradación no puede ser clasificada como enfermedad la consideramos una variación de la función sexual producida por cierto freno en el desarrollo sexual lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo ya es cosa diferente si el desdichado neurótico si es desdichado neurótico si vive desgarrado por sus conflictos y inhibiciones en su vida social el análisis puede traerle armonía tranquilidad mental completa eficiencia ya sigues siendo homosexual o cambie tu problema es la culpa de otra persona porque otra persona te está retirando lo que más te da consuelo lo que te hace sentir más cómodo por eso es terapia sentarse con alguien y hacer la primera pregunta dime acerca de tu mamá así que según Freud no existe tal cosa como ser creado a imagen de Dios no hay ningún problema con el pecado humano él dice que el problema es que no estamos nosotros actuando con los instintos que tenemos ya adentro otro hombre importante en esto es B.F. Skinner él también sostenía unas creencias evolutivas y según él cada persona nace como página en blanco y luego las personas son condicionadas por la cultura que le rodea las personas que le rodean y que la cultura en sí es un producto de la evolución cultural y esto es una citación de Skinner el individuo es portador tanto de su especie como de su cultura no tiene responsabilidad última por cierta característica de su especie o de una práctica cultural aunque fue él quien sufrió la mutación o introdujo la práctica que resultó formar parte de su especie o cultura lo que él está diciendo es que lo que se tiene que cambiar es el ambiente el entorno el ambiente de una persona no es tu problema es el ambiente entonces él dijo que una manera de abordarlo de manera científica es descubrir cómo modificar el comportamiento así que solamente podemos considerar lo que se puede medir y observar así que a través de B.F. Skinner llegaron las soluciones como el tratamiento con toques eléctricos y medicación medicinas y luego Carl Rogers también sostenía una creencia evolucionista del hombre y Rogers creía que la naturaleza humana fue socializada y se iba hacia adelante así que los animales básicamente son buenos y los animales quieren lo que es bueno entonces él negaba cualquier idea de pecado como tema y él estuvo en total desacuerdo con la Biblia y él dijo la religión especialmente la tradición protestante cristiana ha impregnado nuestra cultura con el concepto de que el hombre es básicamente pecaminoso y solo por algo que se aproxima a un milagro puede su naturaleza pecaminosa ser negada así que lo que salió de él es autoestima es la gran filosofía que salió de él y lo que les quiero decir es que lo que vemos en nuestros libros cristianos de autoayuda mayormente procede de su pensamiento no libros buenos de consejería bíblica pero los libros de autoayuda que promueven el autoestima tu mejor vida ahora por ejemplo sea todo lo que puedes ser cada día es un viernes etcétera así que tenemos esas perspectivas de la humanidad que se basan en las ideas evolucionistas que niegan el problema humano y como resultado terminan con soluciones en la terapia que resultan en deshacer del superego medicación y otros tratamientos o en abordar el autoestima pero cuál es la manera bíblica lo que les quiero ofrecer esta noche es que la manera bíblica solo se ve en el evangelio en la historia del evangelio Dios es creador Dios es bueno Él nos creó en su imagen pero luego entró el pecado el hombre es pecaminoso y necesitamos un salvador Jesús es el salvador por ende en la cruz tenemos esperanza y esa esperanza se realiza en una nueva creación por tanto quiero ver esos problemas basados de creación a nueva creación y ver esto a través de una cosmovisión bíblica que se centra en el evangelio ¿están conmigo? ok muy bien lo vamos a hacer la creación Dios es santo no necesito pasar por cada uno de estos ya hemos pasado por esto en los últimos días hemos hablado acerca de la cosmovisión evolucionista que solamente según esa perspectiva somos un producto de procesos al azar choques químicas entonces el mundo tiene estas ideas distintas de orígenes y en la perspectiva del mundo todo tiene una explicación meramente biológica o fisiológica porque tú y yo solamente somos una colocación y recolocación de moléculas la sexualidad vuelve al asunto de la biología en vez de la moralidad y tiene consecuencias ellos dicen que nuestro comportamiento sexual solamente se trata de unas ganas químicas y unos deseos químicos no tienen nada que ver con la moralidad hay una mujer que ha visto esto muy bien ella se llama Linda Hirschman ella miró a lo que ella titula acuña como la victoria la victoria que tuvo la victoria que tuvo los grupos de intereses especiales lobby de los homosexuales para poder tener matrimonio gay en los Estados Unidos pero primeramente ella vio que hay distintas perspectivas respecto a orígenes empieza primero con la iglesia y ella lo ve de manera muy clara y ella dice la iglesia cristiana ha estado pasando el tiempo por los siglos con la suposición de que Dios creó el mundo para sus propios propósitos inclusive el alcance limitado para el deseo sexual legítimo ella dice mira lo que pasa es que la iglesia relaciona el sexualismo la sexualidad con los propósitos de Dios ella no es cristiana pero ella dice yo veo que esto es lo que enseña la iglesia y luego ella dice de hecho los colegios públicos son los sitios donde los valores del estado liberal y secular y los valores de la familia parroquial y jerarquial pueden llegar a un conflicto directo así ha sido al menos desde la controversia del juicio del mono sobre la enseñanza de la ciencia de evolución en 1925 guste o no al aprender la evolución en el colegio público los niños aprenden una lección sobre la fiabilidad de la Biblia ella está haciendo referencia a un juicio en los Estados Unidos que abrió la puerta para la enseñanza de la evolución por todos los colegios en los Estados Unidos pero lo que quiero que vean es lo que ella también está viendo de manera muy clara ella ve que si nosotros socavamos la autoridad de la palabra de Dios respecto a orígenes eso socava la fiabilidad del mandato de Dios respecto a la sexualidad y el mundo está atacando la historia fundamental respecto a orígenes ella ve eso como la primera victoria es que la comunidad lesbiana gay es que esa comunidad ha socavado los fundamentos históricos de la Biblia como cristianos sin embargo tenemos otra cosmovisión el libro de Génesis nos da un entendimiento respecto a la sexualidad porque es la manera que Dios ha creado todo Génesis es la historia fundamental que nos da un entendimiento respecto a lo que Dios espera respecto a la sexualidad humana acabamos de ver en la primera ponencia que Dios nos creó a su imagen y él creó los hombres y las mujeres y él hace el hombre y la mujer y hay una distinción que él hace aunque todos somos una humanidad Dios dice que existe una diferencia entre hombre y mujer en esa subcategoría así que la primera idea de la humanidad nos muestra esa diferencia y nosotros sabemos que es una diferencia anatómica como una de esas diferencias pero la otra cosa que vemos en las escrituras es que hay una diferencia entre el rol o el papel que nos toca cada uno sea hombre o mujer si vamos a Génesis capítulo 2 entendemos más acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer al observar a Adán y Eva y Génesis 2 es un resumen del sexto día de la creación es una mirada más cercana a la creación de Adán y Eva y aquí podemos ver las diferencias entre ambos Adán fue formado del polvo de la tierra fue formado primero y Adán fue dado la tarea de tender el huerto fue ordenado no comer del árbol prohibido Dios le dio a él esas responsabilidades a él y luego Dios determinó hacerle una ayuda una ayuda que fue como él creada a imagen de Dios el mismo valor y como él humanidad sin embargo también distinto a él un complemento perfecto un ayudante que le va a ayudar a él en su rol en tomar la autoridad que él tenía que tomar y fueron dicho que tienen que salir y unir para ser una sola carne y eso es el primer retrato del matrimonio el matrimonio es donde un solo hombre y una sola mujer salen y se unen y se hacen una sola carne esto es lo que crea Dios como la relación correcta para el matrimonio así que al ver el matrimonio la humanidad en Génesis vemos esa calidad en la humanidad pero vemos esa distinción en género o sexo el hombre habría de ser el líder proveedor protector y él fue el responsable para que no se comiera del fruto la mujer habría de ser ayuda quien nutre y quien es la madre y juntos habrían de tener esta unión de una sola carne en el libro de Efesios capítulo 5 el esposo Pablo utiliza esa discusión de ser una sola carne en el matrimonio y dice el esposo Pablo que eso describe a Cristo y la iglesia así que los hombres han de ser hombres las mujeres han de ser mujeres y hay una relación diseñada para el matrimonio y nosotros entendemos el marco para la sexualidad desde la creación y debemos ver ese marco por el matrimonio por toda la escritura y si los vemos en Deuteronomio veamos leyes no vestir a la mujer traje de hombre ni el hombre vestir a ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y esta ley del antiguo testamento no es inconstante o no es incongruente con lo que vemos en el orden en la creación lo que dice la ley es que los hombres han de ser hombres y las mujeres han de ser mujeres así que yo leo esto y yo veo que una mujer no debe vestirse como hombre y un hombre no debe vestirse como mujer y nosotros los varones nosotros sabemos ambos hombre y mujer usan pantalones de mezclía ¿verdad? sin embargo hay un corte de pantalones de mezclía para mujer y hay un corte de pantalones de mezclía o jeans para el varón y varones yo no voy a poner unos pantalones de mezclía de mujer porque los hombres han de ser hombres para las mujeres hay cortes de pelo para mujer hay cortes de pelo para hombres puede tener un corte de pelo para mujer porque hay que entender que los grupos de comunidad que tenemos de varones y mujeres son muy importantes padres tus hijos varones tienen que aprender como ser varones varones hijos que van a crecer para ser hombres les tenemos que enseñar los conceptos bíblicos de la hombría bíblica los conceptos que vemos en Génesis 2 que hemos de proveer debemos de proteger los líderes y habremos de ser hombres el grupo de amigos de tu varón hijo no es un grupo de niñas tiene que tener algunos amigos de hombres piadosos o niños piadosos David mi hijo sería el primero para decirles que esto fue uno de sus problemas él se congregaba con un grupo de niñas siempre y con el ayuda del pastor y algunos otros hermanos amorosos en la iglesia cuando nosotros vimos eso sucediendo les voy a decir lo que hacíamos los hombres necesitan hombres piadosos las mujeres necesitan mujeres piadosos y las niñas necesitan a niñas piadosas esto no es solamente algo del antiguo testamento mira lo que dice el apóstol Pablo en el primer de Corintios porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón el punto principal de lo que el apóstol Pablo está dando aquí es que en la iglesia y en el hogar hay asuntos de autoridad y la prueba determinante del liderazgo del hombre es que Adán fue creado primero y luego él fue creado Adán fue creado primero y luego Eva después no es solamente el hecho que Adán fue creado primero y luego Eva después Pablo dice que eso nos enseña algo y es la razón por la que tenemos estructuras de rol en nuestros hogares y nuestras iglesias los hombres han de ser hombres y las mujeres han de ser mujeres yo sé que hay personas que ven eso como muy confuso eso es porque están definiendo lo que significa ser hombre y mujer por características distintas no es por el rol o la anatomía que Dios nos ha dado o quizás sientes que tiene que ver con cómo te identificas a ti mismo o que como sientes pero sea lo que sea se trata de un asunto de autoridad ¿dónde está la autoridad respecto a lo que determina ser hombre y mujer? para el cristiano la autoridad es la palabra de Dios la palabra de Dios que se puede defender es fidedigna y es creíble y es de él quien nos creó en un minuto vamos a hablar más acerca de eso pero ahora vamos al pecado porque entendemos eso en el contexto de la escritura primero la creación pero ha habido una caída y en la caída nuestro entendimiento de la sexualidad ha sido corrompida y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza de igual modo también los hombres dejando el uso natural a la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros mira lo que dice allá natural uso natural porque aquí Pablo está haciendo referencia al orden de la creación y debido a la caída hemos rebelado contra el Creador nosotros vamos en contra de la manera en que Dios ha creado lo que nosotros determinamos como natural va a depender completamente de nuestra idea de orígenes Pablo está diciendo aquí lo que es natural es como Dios lo creó para que fuera les voy a mostrar como esto ha impactado las leyes incluso en los Estados Unidos en el año alrededor del año 2004 las primeras leyes salieron del estado de Texas que permitieron a la homosexualidad como un estilo de vida legítimo así que antes de ese año hubo leyes en contra de la homosexualidad les tengo que decir no estaban ellos llevando a la gente responsable por esa ley pero hubo un caso para cambiar las leyes una mujer que se llama Danita Smith escribió lo que fue utilizado para cambiar las leyes uno de los principales argumentos que utilizaron en ese caso el campo creciente de la ciencia con cada día más está siendo involucrado en fuertes debates sobre la homosexualidad en la sociedad norteamericana sobre los asuntos desde el matrimonio gay hasta las leyes de la sodomía a pesar de la resistencia de los expertos en el campo de extrapolar de animales a los humanos los grupos gay argumentan que si el comportamiento homosexual ocurre en los animales entonces es natural y por tanto se debe proteger los derechos de los homosexuales de los homosexuales por el otro lado algunos grupos religiosos conservadores han condenado las mismas prácticas en el pasado llamándolas animalistas pero si la homosexualidad ocurre entre los animales significaría necesariamente que es natural para los hombres humanos también y eso postula una pregunta familiar si la homosexualidad no es una opción sino el resultado de fuerzas naturales que no se puede controlar ¿podría ser inmoral? hubo un argumento en base a lo que fue natural y procedía de sus cosmovisiones ustedes pueden ver aquí la cosmovisión evolucionista ¿verdad? que simplemente somos animales y si tú ves un cierto comportamiento en los animales porque nosotros originalmente venimos del reino animal según ellos entonces debe ser natural en los humanos también así que hay un intercambio cambiaron lo que significa natural y eso es de lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos eso es el rechazo eso es el pecado de rechazar a Dios por nuestras propias ideas humanas no solamente se utilizó esto para cambiar la ley pero Linda Hirschman quien yo cité anteriormente también notó esto no existe un Dios así que ella hablaba acerca de la influencia darwiniana sobre la sexualidad y hablando acerca de Darwin dijo no existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural las cosas tienen mutaciones y los actos sobreviven incluso algo como el sexo no reproductivo el cual parece toscamente no ser un buen mecanismo de supervivencia o no es dañino porque los organismos con una orientación hacia el sexo no reproductivo sobreviven en el mundo darwiniano todo lo que existe por bien o mal es por definición natural es muy importante que entendamos que esta palabra natural surge muy frecuente en este asunto es por ende que tener un fundamento histórico en el libro de Génesis es muy importante es una de las razones por las que tenemos que poder defender la historicidad del libro de Génesis pero hay otro problema en decir lo que es natural en evolución es natural para nosotros les voy a dar un ejemplo ustedes saben lo que es un mantus religioso el insecto siempre porque en inglés la transliteración es distinta pero creo que me entienden si porque no soy australiano el mantus en el mundo natural tienen algún hábito de reproducir después de tener unión reproductiva con el varón la hembra le muerde y le arranca la cabeza del hombre eso es natural no les decidí a Steve I said don't give me any ideas no ¿Ves el problema? ¿Ves el problema? los comportamientos que nosotros vemos en los animales los comportamientos homosexuales en los animales son más de agresión la palabra natural es una palabra grande y si algo es natural debe ser normal y si es normal según ellos debe ser moral y si es moral debe ser legal ¿Ustedes ven esa progresión? y eso es lo que ha sucedido en nuestros sistemas del corte natural normal legal moral pero ha llegado a otro paso un punto más allá si es legal debe ser un derecho humano así que la ONU las Naciones Unidas ellos produjeron videos para enseñar a las personas respecto a esta cosmovisión quiero que vean y escuchen el video que cuando usan la palabra natural normal pero está dicho en el sentido negativo ¿qué hace que muchas personas sean tratadas como ciudadanos de segunda clase? ahora lo voy a empezar de nuevo que muchas personas sean tratadas como ciudadanos de segunda clase que chicos y chicas sean expulsados de sus hogares y acosados salvajemente en sus centros educativos que es aquello que ha existido en todos los países a lo largo de la historia y aún hoy hay quienes lo consideran anormal raro antinatural la respuesta la respuesta ser gay lesbiana bisexual transexual lo que este video está diciendo que no debemos decir que eso es anormal dicen que es natural es parte del entorno natural evolutivo y luego de ahí llegamos a unas afirmaciones absolutas les voy a mostrar un ejemplo de una afirmación absoluta eso es una afirmación absoluta yo fui nacido así esto no es una sugerencia ni una opinión esta moralidad que se basa en esta cosmovisión se ha vuelto en una afirmación absoluta para ellos ha habido tanta promoción de estas filosofías en nuestra cultura y esa es la enseñanza primordial o principal de nuestra cultura y es importante que sepamos de donde viene pero les voy a recordar que cuando vemos esta clase de saturación debemos tener una gran compasión por las personas que no entienden la verdad las personas que no entienden la creación de Dios la manera que creó y su orden para la humanidad queremos amar y abrazar a las personas y ayudarles a entender estas cosas cuando se trata de ser nacido gay se han hecho muchos estudios con el intento de comprobar que este es un asunto biológico o fisiológico porque dentro de la cosmovisión evolucionista solamente se permite una explicación fisiológica o biológica para todo ahora no puedo pasar por todos los distintos estudios que han hecho pero les voy a mostrar quizás el estudio más renombrado que he utilizado pero lo que quiero mostrarles lo que quiero que sepan es que de entre todos los estudios que han hecho no ha habido ningún estudio hasta la fecha que ha podido demostrar que los asuntos sexuales como la homosexualidad se deben a la genética el hipotálamo es el centro del estudio más importante en el cerebro es el estudio más común que se conoce y fue hecho este estudio por el doctor Simon Levey y lo que él creía que esta pequeña parte del cerebro que se llama hipotálamo y esta parte es más grande en los hombres que en más pequeñas mujeres entonces él pensó que fuera posible que los hombres que se identificaban en vida como homosexuales tendrían el hipotálamo más pequeño que los hombres que se identificaban en vida como heterosexuales pero aquí está el problema nadie está muy dispuesto a dejar que te abren el cerebro en vida para que hagan el estudio sobre tu cerebro así que solamente se pudiera utilizar cadáveres y también los muertos cuya familia podían decir si se identificaban en vida como homosexual o como gay y la conclusión del estudio fue que muchos varones que se identificaban en vida como homosexuales tenían hipotálamo más grande que muchos hombres que se identificaban en vida como heterosexuales y algunos que se identificaban como heterosexuales en la vida tenían el hipotálamo más pequeño que promedio el tamaño del hipotálamo de los hombres que confirmaban ser gay en vida entonces no es un estudio muy conclusivo Simon LeVay también él admitió que él era también homosexual y él dijo lo siguiente la observación de comportamiento homosexual entre los animales no humanos sugiere que la capacidad por dicho comportamiento podría haberse evolucionado debido a una variedad de razones por supuesto estas razones podrían ser relevantes para los humanos también los factores biológicos nos dan la orientación sexual en el sentido de una disposición o capacidad a experimentar atracción sexual a un sexo o el otro lado a ambos otros factores tienen influencia con lo que hacemos con estos sentimientos así que podemos ver su perspectiva evolucionista en el estudio pero él dice también que otros factores son de influencia lo que hacemos con eso entonces él dice solamente es un asunto biológico pero todavía tienes que hacer algo con él todavía hay una moralidad activa que tiene que suceder puede que no quiera admitir lo que está diciendo pero eso es claramente lo que significa que si que si se pudiera hacer un estudio que se pudiera experimentar y repetir y absolutamente conclusivo que se pudiera uno recibir por herencia la homosexualidad que haría yo con eso de todas formas les voy a decir absolutamente nada ¿saben por qué? cada uno de nosotros nacimos como siendo herederos del pecado ¿alguien de aquí nosotros tenemos pecado por excusa por nuestro pecado que recibimos por herencia? no absolutamente no es la homosexualidad un pecado una palabra de Dios estos son los capítulos que tratan con la homosexualidad de manera más específica pero no les he dado los versículos individuales quiero que lean los capítulos enteros aquí porque quiero que vean todos los otros pecados que están anotados alrededor de la homosexualidad ¿ustedes saben que el chisme divide más iglesias que divide la homosexualidad? algunos vemos a la homosexualidad como si fuera el pecado mayor más peor que existe ¿pero ustedes saben cuál es el pecado más sucio del mundo? dice el apóstol Pablo yo soy el principal pecador ¿se acuerdan lo que dijo Jesús acerca de la vica en el ojo? ¿ustedes saben cuál es el pecado que va por encima del bulto de mugre? es mío mi pecado y tu pecado así que tenemos que tomar una perspectiva holística de estas cosas pero es un asunto de autoridad Justin Lee el líder de la red de cristianos gay él cree que la homosexualidad no es pecaminosa y cuando estuve leyendo su libro estuve buscando cuál es su autoridad para decir que el homosexualismo no es pecado y luego vi esta afirmación de él en mi juventud yo creía que las personas gay eligen ser gay pero yo aprendí por experiencia que esto no es el caso ¿cuál es su fuente de autoridad? experiencia ¿puede la experiencia guiarnos por el camino equivocado? ¿nuestras experiencias siempre tienen la razón? no Dios es nuestra autoridad ¿ustedes saben cuál fue la cosa más maravillosa que sucedió con mi hijo David? cuando él estuvo pasando con su lucha él se me acercó un día porque él creía en la autoridad de las escrituras y él dijo yo busqué por todas las escrituras buscando una oportunidad una falla en el sistema y no pude encontrar a ninguno así que papá yo sé que voy a tener que luchar contra esto alabado sea Dios por hacer eso en su palabra podemos tener redención vamos a terminar viendo este asunto hermoso porque cuando se trata de la sexualidad tenemos que ver esto en la base en la manera que Dios ha redimido la sexualidad de hecho la unión mayor que Dios nos ha dado es una reflexión de la redención no solamente es un contrato legal es un pacto es un pacto que refleja el mayor pacto de Cristo que vino por su iglesia muestra el amor de Cristo con su iglesia y es un amor sacrificial el matrimonio apunta al amor redentor de Cristo Jesús no queremos que nuestros hijos vean eso en el matrimonio que el hombre el esposo ha de ser como Cristo sacrificándose el amor por su esposa y la esposa ha de amar a su esposo como la iglesia ama a su salvador y ese reflejo de la redención es la relación más hermosa que podemos ver en la humanidad pero también quiero decir lo mismo si usted está luchando con estos asuntos de esta noche si hay asuntos de cosmovisión equivocada es verdad pero se centran en nuestra naturaleza pecaminosa y necesitamos un salvador y si crees que es demasiado difícil quiero que escuches esto del apóstol Pablo y él dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana este pecado en particular no es el pecado más mugroso sobre el bulto de mugre pero es común en el bulto de mugre y Dios quiere salvarte él quiere redimirte y no solamente redimirte sino cada parte de ti y no estás solo no hay ninguna tentación que nos ha sobrevenido que no es común lo que estás pasando no es incomún para la humanidad y Dios es fiel y no te va a hacer tentado más hallado de lo que se puede vencer en Cristo Jesús de hecho él nos provee una salida Pablo miró a su iglesia en Corintios y él dijo y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios el homosexualismo solamente fue un pecado entre muchos en la lista que él anotó previamente este versículo pero habían personas obvias que habían que se habían sido atrapados en este estilo de vida pero se habían cercado a Cristo y sido redimidos por su sangre y viviendo para la gloria de Dios y dice el Aposo Pablo y esto erais algunos pero ahora son lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre de Cristo Jesús no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no puede tocar a la medida que mi hijo se iba caminando a través de esa lucha este versículo fue su preferido porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta con reconocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y la nueva esperanza para nosotros en esta noche es que en Cristo nuestras relaciones humanas en un día van a estar consumadas de manera perfecta el matrimonio va a tener su consumación perfecta porque el matrimonio que creó Dios en el huerto del Edén este matrimonio que refleja Cristo y su iglesia es un retrato de lo que ha de venir esto es lo que yo quiero vivir ante la vista de mis hijos que mi matrimonio que mi matrimonio es una anticipación de algo increíble que ha de venir que va a haber un banquete en las bodas del Cordero donde en un día Cristo va a cenar con su novia y si eres un cristiano eres parte de la novia de Cristo y en un día tú vas a estar en ese gran banquete y nuestros matrimonios hoy en día solamente reflexionan lo que Cristo ya ha hecho pero en esperanza lo que se está apuntando lo que ha de venir cuando yo veo esta cara yo veo un retrato de la gracia pero no solamente está en Él Dios cambió mi actitud si hay verdad si hay cosmovisiones si la apologética forma parte de eso pero el Evangelio es la respuesta fue la respuesta tanto como yo y mi pecado que fue para Él tenemos un Dios redentor pero si no lo conoces si estás luchando con estas tentaciones si tienes hijos que están luchando con esto yo sé que esta es una iglesia donde el equipo pastoral tiene compasión tienen la cosmovisión correcta ellos tienen la perspectiva correcta de la humanidad ellos entienden cuál es el problema humano y ellos completamente entienden la solución del Evangelio ve habla con alguien Jesús es es un hermoso sanador glorioso salvador Dios los bendiga aplausos 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 el Evangelio el Evangelio